Transferencias de archivos de la sala de conferencia Bien, para transferir un archivo le damos clic en ventana en mostrar biblioteca transferencia de archivos y nos aparecerá una ventana de biblioteca transferencia de archivos le damos en la carpeta agregar y nos aparece esta ventana acá ubicaremos el archivo en disco en este caso en escritorio le seleccionamos el archivo le damos a abrir y va a comenzar a cargar con el nombre del archivo el procedor, el tamaño, el servidor el progreso en esta barra de progreso esta de color rojo aún no llega cuando esté totalmente de color verde recién el archivo habrá sido cargado en el servidor y los alumnos van a poder descomprimir el archivo o visualizar el archivo bien, va yendo al 50% y completado una vez esté completado como les dije la barra de color verde los alumnos van a poder visualizar sin ningún problema el archivo ha descargado lo único que tenemos que hacer es cerrar la ventana y ya está bueno señores docentes el material proporcionado al acceder tenga la utilidad para los fines convenientes gracias por su atención gracias adiós Gracias por ver el video.